Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez esto es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez no es ninguna aplicación sobre el mundo de Pokémon sino es realmente sobre el juego de Ultra Luna y Ultra Sol y es que se ha anunciado, ya sabes que todos los meses hay por así decirlo un torneo todos los meses online y pues directamente se ha anunciado este torneo de este próximo mes, del mes de mayo y es que por así decirlo se ha anunciado, no sé, competencia, torneo o como lo queráis llamar y es Ultra Sin Competiciones para Pokémon, como he dicho, para Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol utilizará el formato de combate individual y casi todos los Pokémon pueden participar y por supuesto se pueden utilizar objetos duplicados, es una cosa diferente, ¿no? por así decirlo, todos los meses hay torneos y en cada torneo las reglas cambian para ver realmente cómo nos apoyamos nosotros los entrenadores con esas nuevas reglas y es que el sitio que voy a hacer de Pokémon Global Link nos ha publicado una nueva competencia un nuevo torneo en línea para como he dicho los juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna como aquí habéis visto se llama Ultra Sin Competiciones con modalidad de combate individual y estarán permitidos casi todos los Pokémon de la Pokédez excepto, ya sabéis, los siguientes que están excluidos, ¿vale? no se puede utilizarlos son Mew, Lugia, Jojo, Kyogre, Groudon, Rekwaza, Dialga, Parquet, Geratinar, Zeus, Resilance, Cicron, Cure, Encerne, Sibeltan, Solgaleo y Lunala y se podrán utilizar Pokémon duplicados y también están permitidos los objetos duplicados y por supuesto ya sabéis que todos los Pokémon que estarán a nivel 100 durante la competición de este torneo y el periodo de inscripción será del 17 de mayo al 24 de mayo los combates ya sabéis comenzarán luego por ese fin de semana 25, 26 y 27 del mismo mes del 25 al 27 de mayo y así un poquito más de resumen los jugadores se generarán 50 puntos de batalla por participar al menos ya sabéis en un combate ya se ha perdido ganado o empatado aunque es un pelín complicado yo les traigo toda la información completa por si alguno ya la quiere saber de todas maneras cuando vayáis a inscribirlo todo esto lo tendréis en la página Pokémon Global Link cuando os vayáis a inscribir si alguno no sabe inscribirse en el torneo en la cajita de inscripción tenéis un tutorial incluso de cómo hacer vuestra cuenta Pokémon Global Link cómo vincular vuestro juego de Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna, Luna, Sol, el que tengáis cómo inscribirlo en la página de Pokémon Global Link y luego por supuesto cómo inscribiros en ese torneo y luego cómo participar y cómo combatir así que vamos con la información de este torneo voy a hacerlo intentar un poquito más rápido para no ser algo muy largo ya como ya he dicho el periodo de inscripción será desde el jueves 17 de mayo hasta el 24 de mayo del 2018 para podernos inscribir durante bueno, debemos inscribirnos durante este periodo para poder participar en este torneo por supuesto podemos inscribirnos para el torneo una vez por cada juego registrado que tengamos en nuestra cuenta Pokémon Global Link si tenemos otra Sol, Ultra Luna podemos registrarnos con los dos juegos eso sí, premios tendrás con un juego registrarte, cerrar sesión y volver a entrar con el otro juego el periodo del torneo como ya os he dicho será desde el viernes 25 de mayo hasta el domingo 27 de mayo el premio por participación todos los que hayamos hecho mínimo un combate ganado el periodo de empatado reciberemos 50 puntos de batalla ya sabéis que se divide por dos categorías de edad la categoría Junior nacidos en el año 2003 o después y la categoría Master que son los nacidos en el 2000 o antes ya sabéis que los jugadores solo a la categoría Junior podréis jugar entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche por supuesto la hora de vuestro propio país la publicación de los resultados ya sabéis que siempre está sujeta a cambio suele ser al mes siguiente es decir en junio del 2018 por lo menos eso ya sabemos que puede cambiar los juegos compatibles como he dicho son Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna las reglas de este torneo son las más importantes esta competición usa el formato de combate individual los Pokémon permitidos están limitados a los Pokémon comprendidos entre los números 1 a los 806 de la Pokédex Nacional ya sabéis exceptuando los Pokémon singulares como Mewtwo Lugia Jojo Kyogre Groudon Recuazal Dialga Palga Gelatina Arceus Resilance Kruntura Encherneas Evil Trashogaleo y Lunala Por supuesto está permitido tener Pokémon duplicados y objetos duplicados también debemos registrar entre 3 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate todos los Pokémon de este torneo ya sabéis que pasará automáticamente al nivel 100 durante los combates como he dicho estas son reglas especiales solo para este torneo de estos 3 días ya sabéis que todos los meses hay uno y las reglas van cambiando siempre habrá un tiempo límite de 10 minutos por jugador que ya sabéis que comenzará automáticamente el inicio de cada combate y cuando ese tiempo límite se alcance pues ese jugador perderá la partida ya sabéis que en principio de cada combate tendremos 90 segundos para seccionar esos 3 Pokémon que vamos a combatir ya que es un torneo individual y al principio de cada turno tendremos 60 segundos para seccionar movimientos cambiar Pokémon o lo que sea y si no pues el juego elige automáticamente los jugadores podremos combatir ya 6 hasta 15 partidas al día de la hora del torneo y lo más importante es que las partidas que nos han jugado el día de antes se pueden jugar al día siguiente lo que significa si el viernes y el sábado no jugáis porque no podéis jugar si lo jugáis el domingo el domingo podéis echar 15 por 3 45 partidas ese mismo día para obtener más detalles ya sabéis que en la página de Pokémon Global Link cuando os vais a escribirle tendréis toda esta información igualmente con la que acabo de contar la tendréis en la página después si la queréis leer más detenidamente y por supuesto lo más importante todo que nadie se da cuenta nunca es que son los requisitos para poder participar como he dicho tenemos que ser miembros del club de tratadores Pokémon por supuesto lo más básico tener que no sea la única a internet es decir por wifi y tener por supuesto el juego de ultrason y ultraluna ya sabéis con nuestro por así decirlo vinculado a nuestra cuenta de Pokémon Global Link o el club de entrenadores Pokémon que es lo mismo y por supuesto ya sabéis que la fecha de nacimiento que hayamos registrado en nuestra cuenta es lo que determinará en qué categoría de edad juguemos pero ya sabéis que tened cuidado no mentir por si acaso os banean y no podéis competir o no podéis jugar online así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon y que participéis y os divirtáis que es lo más importante que sigáis aprendiendo y divertiros y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Gracias!